Víctor eeey Un nuevo Gameplay de GTA V Estamos con Víctor Y con el señor Mondingas Hola chicos como estáis ¿Que pasa compañero? Uy pero que hace que haceuko Ya empezamos ya me damos Víctor ya cruzo la meta eh Pero ya estamos grabando Si si pues empezame a ver ¡Oye! no pero esperadme a mi que trancontos si te vamos a esperar pero cuando terminemos la carrera venga si 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 a ver a ver venga mandonguitas si hombre claro que hay saltos épicos en Instagram hay saltos épicos hasta luego mandongo no mandongo ya empezamos ya empezamos con la tontería que eres un bizco como con bizco un minuto de ventaja un minuto de ventaja si claro mira te voy a pillar en nada Víctor no te pille el rebufo con Tongo que no te pille el rebufo lo que se hay que tener cuidado vale chicos es que en las curvas aquí no hay vallas entonces si te sale esta salido vallas 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 aquí no existen las vallas 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 corta que viene el ritmo curre 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 derrame derrame que pesado hasta luego hasta luego hasta luego montonguitos venga hasta luego montonguitos adios adios paquete esto es un uno contra uno rius rius esto es un uno contra uno si si un arro de fuego montongu montongu dame tu rebufo no ahora yo pillo ostras no pasa nada ostras o a rius no 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 que casi que caigo yo solo como un tonto Contra el mondongo Vaya rebufo Vaya rebufo Vale Ya me tiro encima suya Técnicamente no hay nada de malo Pero pues como que algo no cuadra Vale Mira 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 Ostras Que es eso Vale no Porque tengo Tengo un poquito de nitro Hay que frenar hay que frenar Vale tiro otra vez Pero tu te sabes la carrera Yo si claro mira monton Mira como me la se Coincidencia no lo creo Hay que seguir para alante Solo Ostras Ostras No 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 Ni todo terreno ni medio terreno Ostras Víctor Mira 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 No 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 Ahora que Ahora quien ríe Pues mira Quien ríe último ríe viejero te digo Te estas riendo tu ahora Venga hasta loco mondingas Te cojo rebufo mondongo Están bebiendo porque ya gano Ostras MEGA SALTO MEGA SALTO VAMOS LOGO Me pongo en medio Ostras Cae bien Cae bien Cae bien Cae bien Cae bien Ostras Ostras que voy el ultimo Voy el ultimo que asco Te voy el ultimo Oye tranquilo viejo Ostras A tu casa Venga adios Si 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 adios Adios Ostras Que viene Que viene Que viene Que viene Que viene Matácalo Matácalo Ostras Víctor Ostras 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 Oye, quien reía último ríe mejor, mira Sí, sí Ten cuidado, crack No vayas a matar a alguien de la risa Ten cuidado Oye, Víctor, decías que era un uno contra uno contra mí Y aquí el que está delante mío es un bambango, ¿eh? Porque el uno contra uno lo tienes aquí atrás Chaval, que casi se cae ¡Venga, hasta luego, bónti! ¡Ostas! ¡Me he salvado! ¡Me he salvado! ¿Qué piensas por el cual? ¡Esto es el Víctor! Venga, hasta luego, bónti! No, no sigues, no sigues A ver, Víctor, tu coche, ¿qué piensas? ¿Que es un tractor o algo? He intentado seguir Oye, que si voy para adelante os gano ya, ¿eh? ¿Os espero o tiro para adelante? No, 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 no Si te hemos adelantado Sí, claro Si estáis aquí, tontos, ¿qué dices? ¡Pasen dirección contraria, Rius! ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? ¡No! ¡Dios! Sí, sí, habéis dicho lo mismo a la vez ¡Dios! Yo tengo que jugar con la psicología inversa ¡Tengo hambre! Voy perdiendo ¿Amenes de comer pollo? ¿Amenes de comer pollo? ¡Pollo asado con patatas! ¡Ostras, me viene el mondongo ya! ¡Qué pesado! Pero, ¿por qué mi coche corre menos cuando voy primero? ¡Qué asco de juego! Porque eres un paquete Le gusta ayudar a los mancos al juego ¡Claro, claro! ¡Ostras, me va a pillar el rebufo! ¡Me pilla el rebufo! ¡Me pilla el rebufo! ¡Rebufito! ¡Ya me tiene el rebufo! ¡Me tiene el rebufo! ¡Qué asco! ¡No! ¡No, botón! ¡No! ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! ¡Ostras! ¡Te ayudo, Rius! ¡Te ayudo! ¡Gracias! ¡Venga, hasta luego, botón! ¡Venga, hasta luego! ¡Qué asco de gente! 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 ¡Vámonos, Víctor! ¡Vámonos, Víctor! ¡Vámonos, Víctor! ¡Venga, sí! ¡Ahora os pillo! ¡Ahora os pillo! ¡No os preocupéis! ¡Voy a ganar! ¡Por quien después! ¡Qué asco de gente! Bueno, quedarse uno no es ganar, ¿eh? ¡Mondongo! Es lo que decía él ¡Losotros he dicho que el que ríe último ríe mejor! ¡Hasta luego, Mondongo, venga! ¡Mira, Vida! ¿El que ríe? ¡Me ha adelantado ya?! ¡Hombre, claro! A mi no me va a adelantar nunca Ya estoy a medio metro de ti Ya estoy a medio metro Víctor A medio metro Víctor mira para atrás Hola Mirame Víctor si estoy aquí a tu lado ya No me ves No me ves Mira aquí Hola Víctor Se ha chocado Pero ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? El tonto No Mandongo Venga hasta luego Mandongo Todas las piedras Víctor que haces Pero que hace el Víctor si parece un trampolín El Víctor con el coche Es que no hay tiempo para frenar Vamos loco El rebufo el rebufo Víctor Tampoco Ahí estamos Hasta luego Venga amigos el salto épico Te pedí que me empujara Muortal hacia atrás Muortal hacia atrás Yo pillo tu rebufo El rebufo Ostras que viene Corre Mindongas Mindongas dice Corre Matingo Corre Esta la gano Esta si la voy a ganar chicos Es la primera carrera en meses Que voy a ganar Corre Te he colocado Ahí estamos Ostras el Víctor Ostras el Mondongo Corre a por él Gano Cojo el rebufo Que va a ganar el Mondongo Te ha hecho el lío Si gano yo gana Mondongo Ah si Hasta luego Mindongos Ostras Ostras que gano de verdad Ostras que gano de verdad Que quiero ganar yo Vamos Me he sacrificado Si vas a ganar Vas a ganar Para ti Para ti vas a ganar No No Que me gana Que me gana Nooo Nooo Y me gana Bueno Víctor Te gané por una centésima Papo Que asco de tío Que salen por saco Bueno el equipo de Víctor y Vandongo Vandongo tu también ganaste Quedaste también Hombre claro que si Ganadores Música Música